Hola Cindy, José, Armando, La Nena, Adri, todos los que me siguen, muchísimas gracias, un muerzo gigante a todos mis clubes de fans y a los que no me siguen, pues por supuesto les quiero contar que mi cuenta en Twitter es arroba cari la más, por acá, y arroba cari la más y así aparece en Instagram, un beso para todos.